Tres meses después de su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra se enfrenta cara a cara con el juez que pidió su imputación. Buen día, estoy tranquila, serena. De esta manera se ha pronunciado esta mañana su llegada a las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde este lunes ha declarado como imputada en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, en la que figuran también como investigados hasta 13 técnicos y cargos de la Consellería de Igualdad. Todos están imputados por el supuesto encubrimiento de la denuncia por abusos sexuales que presentó en 2017 una menor tutelada de la Generalitat contra su educador en el centro en el que residía. El educador, condenado a cinco años de cárcel, aunque pendiente del Tribunal Supremo, resultó ser el exmarido de Oltra, cuyo departamento era además el responsable de los centros de menores tutelados.